Hola niños y niñas de tercero básico, junto a las profesoras del nivel Camila, Consuelo, Nicor, Macarena y quien les habla, María Camila Poblete, les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 7 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, la cual lleva por título La vida cotidiana de griegos y romanos. Así que vamos por esta nueva sesión, acompáñenme. Antes de comenzar como tú ya lo sabes, debemos contar con los siguientes materiales. Primero tu texto de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, tu cuaderno morado y tu estuche. Cuando estés listo con estos implementos, podemos continuar. Veamos ahora el objetivo de aprendizaje para esta sesión. En Historia es reconocer cómo era la vida cotidiana de griegos y romanos al interior de la familia, juegos y costumbres, valorando la vida en sociedad. Muy bien, ahora vamos por el análisis. Aquí podemos encontrar la habilidad de reconocer, que es distinguir características, en este caso de nuestro contenido que es la vida cotidiana de griegos y romanos. Y no podemos dejar de lado nuestra actitud, que es valorar la vida en sociedad. Muy bien, ahora como tú ya lo sabes, vamos a conocer el objetivo de orientación, el cual es describir y valorar sus características y fortalezas y proponerse acciones concretas para los aspectos que requieras superar. Esta es nuestra tercera sesión con este objetivo y hoy nos corresponde trabajar fundamentalmente con los aspectos que encontramos en ti mismo y que creas que puedas mejorar. Muy bien, vamos por esta sesión. Veamos lo que ya sabes en el área de orientación. Como te comenté, esta es nuestra tercera y última sesión con este objetivo. Durante las sesiones anteriores hemos trabajado en una primera instancia reconociendo tus cualidades positivas y con ellas construimos un árbol. ¿Lo recuerdas? Esto te permitió darte cuenta de tus cualidades positivas, son parte de tus raíces y te hacen ser una persona única y especial. En una segunda instancia trabajamos imaginando cómo crees que te veían tus compañeros. De esta manera estableciste un compromiso con tu aporte al curso. Así te dabas cuenta de lo valioso que eres para tus compañeros. Y hoy, en esta tercera sesión, nos enfocaremos en aquellos aspectos tuyos que creas que no son positivos, tal vez que no te gusten mucho de ti. Para esto vamos a ir a tu cuaderno de historia. En él colocaremos la fecha. Y un poquito más abajo construirás una tabla como la que te muestro a continuación. Ahí colocarás un aspecto negativo que veas en ti. Espera, no completes nada más, pues a medida que avance la sesión iremos rellenando tu tabla. Muy bien, cuando estés listo, sigamos. Muy bien, veamos ahora lo que sabes en el área de historia. Recuerdas que ya hemos conocido las ciudades de griegos y romanos y algunos lugares importantes de ellas. Veamos las siguientes imágenes. En la primera encontramos el Ágora Griega. Este lugar también era conocido como una plaza central, en donde se practicaba el comercio y se discutían temas políticos. Por otra parte, encontramos el foro romano. Este era muy importante, ya que en él habían mercados, magníficos templos, edificios destinados al gobierno y la administración y monumentos. ¿Qué actividades en común se desarrollaron en ambos lugares? Piénsalo. Muy bien, encontramos el comercio y el que sea un lugar de reunión social. Muy bien, ¿cuáles de estas actividades se realizan en el presente? ¿Y dónde se llevan a cabo? Pues la mayoría de estas actividades se mantienen en la actualidad y resulta curioso, porque en donde se llevan a cabo también recibe el nombre de plaza. De hecho, la podemos comparar con la plaza de Maipú, en donde se desarrolla el comercio, hay monumentos, edificios públicos y también, bueno, antes de la pandemia, era un lugar de encuentro social. ¡Perfecto! ¿Te das cuenta que tenemos muchas cosas en común con estos pueblos? Sigamos avanzando. Antes de avanzar, conoceremos algunos conceptos claves que aparecerán en esta sesión. Para ellos, necesitarás un diccionario. No es necesario que escribas la definición en tu cuaderno, pero sí es importante reconocer el concepto. Si quieres, pausa el video para buscar uno. Muy bien, ahora que ya estamos listos con nuestro diccionario, veamos la primera palabra, la cual es Terracota. La segunda palabra es Politeísmo y la tercera es Héroe. Detén nuevamente el video para buscarlas en el diccionario. Muy bien, revisemos juntos la primera palabra, Terracota. Significa arcilla modelada y endurecida al horno. Aquí, por ejemplo, te muestro un trozo de ladrillo de Terracota. Con este material, los griegos y romanos construían sus viviendas y también fabricaban diversos juguetes que conoceremos un poquitito más adelante. La segunda palabra es Politeísmo, que significa creencia religiosa en varios dioses. La mayoría de ustedes creen un solo dios, pero hay muchas religiones que creen en varios. Y ahora vamos a conocer un poquito más adelante a qué se refiere. Finalmente encontramos la palabra Héroe. Cuando busqué esta palabra en el diccionario me aparecieron dos significados, pero en este momento de la sesión solo te mencionaré uno de ellos, pues más adelante retomaremos el segundo significado. Por ende, veamos qué quiere decir Héroe. Es una persona famosa que realiza acciones por el beneficio de causas nobles y que es reconocida y admirada por ello. En la actualidad conocemos muchos superhéroes, que además de ser héroes por ayudar a las personas, tienen poderes que los hacen super. Muy bien, ya conocimos las palabras claves para nuestra sesión. Ahora vamos a construir este nuevo contenido. Conozcamos ahora cómo se entretenían los griegos y romanos. Comencemos por los griegos. Los niños y las niñas se entretenían con juguetes como caballos con ruedas, pelotas, muñecas y trompos. Y además tenían mascotas como perros, ratones o tortugas. ¿Te imaginas tener un ratón de mascota? Pues bien, veamos qué sucede con los romanos. Ellos tenían muñecas también y juguetes de terracota. Como vimos al inicio de esta sesión, en las palabras claves es un material de arcilla muy parecido a la griega. Entre los juegos más conocidos encontramos la gallinita ciega, los dados y las bolitas. ¿Has jugado alguno de estos juegos? Si te fijas, son bastante comunes a los que se utilizan en la actualidad, aunque lo único que podríamos encontrar como diferente serían los juguetes de terracota, pero el resto es bastante similar. Veamos ahora cómo se entretenían los adultos. Los griegos se reunían en los llamados simposios. En ellos jugaban a los dados, tiro al blanco y las adivinanzas. También iban al teatro. Y en el caso de las mujeres, recordemos que este pueblo era bastante divisor entre las tareas y los espacios para hombres y mujeres. Ellas dedicaban su vida principalmente al hogar y a su familia. En el caso de los romanos, se reunían en los llamados banquetes. También iban al teatro y contaban con los coliseos, en donde se llevaban a cabo representaciones de combates navales y luchas de gladiadores. Y también los circos, en donde se realizaban las carreras de carros. La mujer romana cumplía las mismas funciones que la mujer griega. Sin embargo, con el paso del tiempo, ésta tuvo un mayor grado de libertad y una intensa vida social, puesto que ya podía participar en los banquetes y realizar trabajos que comúnmente lo realizaban los hombres. Antes de avanzar, vamos a completar el segundo aspecto negativo que encuentras en ti. Colócalo en la tabla que habías realizado en tu cuaderno. Cuando estés listo, continúa. Conozcamos ahora qué creencias religiosas tenían griegos y romanos. Aquí es importante recordar que cuando los romanos expandieron su territorio, conquistaron a los griegos y adoptaron a sus dioses. Sí, como lo escuchas, sus, porque son más de uno. Es decir, eran politeístas, como vimos en nuestra segunda palabra clave. Sus dioses tenían forma humana, pero eran inmortales, y al igual que como nosotros, tenían defectos y virtudes. Estos pueblos creían que los dioses podían tener hijos con los seres humanos, y eran llamados héroes. Y también eran mortales, pero muy poderosos. ¿Recuerdas la definición de héroe que trabajamos en las palabras claves? Te mencioné que esta palabra tenía un doble significado, pues al comienzo mencionamos que era una persona que realizaba acciones para la comunidad. Pero para griegos y romanos, un héroe sería el hijo de un dios con un ser humano. Por ejemplo, Hércules. ¿Lo conoces? Tal vez lo has visto en una película. Pues este personaje es un héroe, porque es el hijo de Zeus con una mortal. Muy bien, antes ahora de continuar, vamos a completar nuestra tabla con el último aspecto negativo de ti. Así completamos tres. Cuando estés listo, sigamos. Muy bien, vamos ahora por la actividad central de nuestra sesión. Esta actividad está basada en la página 137 de tu texto de estudio. Sin embargo, tiene algunas modificaciones. Veamos cuáles son. Número uno. Imagina que eres un niño o una niña de la antigua Grecia o Roma y que tienes un diario de vida. Escribe cómo sería un día cualquiera de tu vida. Para ello, guíate las siguientes preguntas. ¿De dónde eres? ¿Quiénes conforman tu familia? ¿Cómo es el espacio geográfico que habitas? ¿Cuáles son tus actividades diarias? ¿Cuáles son tus creencias? Segunda pregunta. ¿Qué característica de la vida de los griegos y los romanos están presentes en tu vida? Número tres. ¿Qué información sobre la vida de griegos y romanos te puede servir para tu vida diaria? Fundamenta. Y número cuatro. ¿Cómo puedes mejorar aquellos aspectos débiles? Recuerda que ya habías hecho tu tabla en el cuaderno morado. Ahora la vamos a completar. Ya habíamos reconocido o habías reconocido tú tres aspectos débiles en ti. Y ahora lo que vas a hacer es pensar cómo los puedes mejorar y completar la tabla. Recuerda pausar el vídeo para que puedas trabajar con calma. Y una vez que estés listo, continúa. Muy bien, vamos a revisar. La primera actividad va a variar de acuerdo al pueblo que seleccionaste. Por ende, yo solo acá te mencionaré algunos tips con los que pudiste completar. Entonces, ¿podías ser griego o romano? Vamos a revisar primero los griegos. El espacio geográfico se caracteriza por una gran cantidad de islas que lo rodean y además es montañoso. Los romanos, en cambio, su entorno estaba rodeado de mar y también era montañoso, dando origen a los valles en donde se desarrollaba la agricultura. En cuanto a la conformación de familias, aquí esta respuesta va a variar de acuerdo con los integrantes de tu familia. En la siguiente se mencionan las actividades diarias. Aquí podemos encontrar principalmente juegos, reuniones, entre otras. Y finalmente, en las creencias, ambos pueblos compartían la misma creencia religiosa que era politeísta, es decir, creían en varios dioses. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué características de la vida de los griegos y los romanos están presentes en tu vida? Acá podemos mencionar los diversos juegos que aún se utilizan, las reuniones y el teatro, pero estos últimos antes de la pandemia claramente. En la pregunta 3 encontramos ¿Qué información de la vida de los griegos y los romanos te puede servir para tu vida diaria? Fundamenta. Acá también la respuesta podía ser variada y no necesariamente ser la misma que yo te menciono. Yo señalé el conocer la historia de los juegos, pues ya sabes que te entretienes de la misma manera que lo hacían los griegos y los romanos pero hace muchos años atrás. Y también señalé el comprender algunas costumbres, por ejemplo el teatro, las reuniones sociales, entre otros. Y finalmente en la pregunta 4 nos encontramos con ¿Cómo puedes mejorar aquellos aspectos débiles? Aquí lo que se pretende es que ya al identificar aspectos que no te gustan mucho de ti, seas capaz tú mismo de proponerte acciones para mejorar. Esto te hace crecer como persona, pues vas mejorando todas aquellas cositas que no te gustan de ti. Excelente, ya estamos en tu ticket de salida número 7. En él vas a trabajar en torno a tres preguntas. Número 1. Menciona un juego o un juguete que utilizaban griegos y romanos y compáralo con los que tú utilizas actualmente, en cuanto a la fabricación, cómo juegas, entre otras cosas. Número 2. ¿Qué tipo de creencias tenían griegos y romanos? ¿Se parece a la tuya? ¿Por qué? Y número 3. ¿Para qué te sirve identificar tus aspectos débiles? Recuerda, una vez que termines tu ticket, debes tomarle una fotografía y enviarlo al correo de tu profesora jefe. Finalmente nos toca monitorear nuestros aprendizajes en la sesión de hoy. Para esto es importante que recordemos el objetivo, el cual era reconocer cómo era la vida cotidiana de griegos y romanos al interior de la familia, juegos y costumbres, valorando la vida en sociedad. Si te das cuenta, comenzamos la sesión recordando lo que ya sabías sobre lugares importantes de estas. También conocimos algunos conceptos claves de la sesión para luego poder construir el contenido nuevo sobre las diversas actividades, entretenciones y creencias que tenían estos pueblos. Y, por supuesto, nos enfocamos en la importancia de la vida en sociedad para el desarrollo de estas. Ahora podrás responder estas tres preguntas. Recuerda que no es necesario que las escribas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y cuándo podré utilizar este contenido? Estas mismas preguntas las podemos trabajar con el objetivo de orientación, el cual era describir y valorar sus características, habilidades y fortalezas y proponerse acciones concretas con los aspectos que requieran superar. Aquí trabajamos principalmente reconociendo tus aspectos negativos, ¿cierto? Y buscando formas para poder superarlos o mejorarlos. Una vez que puedas responder estas preguntas, monitorea tu trabajo de la sesión de hoy. Para ello, completa la siguiente tabla colocando un ticket en la carita que mejor te representa. Perfecto, cuando lo termines ya puedes avanzar. Muy bien niños, ya estamos llegando al final de esta séptima sesión. Espero te hayas divertido y hayas podido descubrir que tenemos muchas muchas cosas en común con griegos y romanos. Nos vemos pronto, cuídate, que estés muy bien.